chile resalta que los chilenos prefieren vivir en perú por su comida y precios esto es algo muy interesante el vídeo lo estamos sacando del canal la bestia así que dejen su like por ahí dejen su like en este vídeo vamos allá señores ya tú chau qué tal amigos en un reportaje chileno del canal 13 y la red han coincidido que vivir en perú se ha convertido en un fenómeno para los chilenos y es que tacna es considerado el lugar más atractivo para los sureños no sólo por los precios y la comida tacna es un lugar muy bonito señores yo he tenido la oportunidad de ir pero fui rapidísimo a cantar cientos de jubilados del país vecino se han visto con la necesidad de mudarse a la ciudad heroica para mejorar su calidad de vida hay una gran cantidad de chilenos que ahora residen en tacna y consideran que su estándar económico ha mejorado considerablemente además de disfrutar de una buena gastronomía peruana pero habrá sido fácil para ellos adaptarse a este nuevo estilo de vida en perú acostumbrarse a una nueva cultura comida y un nuevo trabajo no es mucho gusto que entre los chilenos y peruanos ya no haya como ese tabú de la rivalidad que siempre han mencionado qué bueno que los chilenos encuentren cómodo el país de perú y lo encuentren bonito y su gastronomía eso es algo de verdad increíble ha sido un problema para ellos pues por la gastronomía no se hacen problema para el chileno consumir alimentos del perú es una delicia los arriendos son sumamente baratos a diferencia de chile la ropa es tres veces más accesible atenderse en un centro de salud cuesta la mitad e incluso no ha sido complicado que más de un chileno haya puesto su propio negocio en tacna es la razón que han encontrado su lugar favorito en esta ciudad escuchen ustedes mismos es porque el cambio le favorece bueno eso es lo que ha hecho un grupo de chilenos que se fue a vivir a tacna allí están cerca de arica para cualquier trámite y al mismo tiempo pueden incluso duplicar el valor de sus pensiones al optar a precios más bajos que encuentran en la ciudad peruana increíble señores no hay edad osorio vivió en viña del mar fue funcionaria de una empresa privada pero tras jubilar y al ver el monto con el que tendría que lidiar tomó una osada decisión y se carabinero luego de pasar a retiro también decidió vivir en tacna es un fenómeno que se ha venido dando en el último tiempo entre algunos chilenos eso de instalarse en la ciudad más próxima a arica y tener un mejor estándar económico la siguiente es la segunda vida de los jubilados chilenos al otro lado de la frontera mucho en tacna vende muchas zapatillas baratas pero estoy diciendo súper barata porque yo recuerdo yo estaba buscando una zapatilla en lima que eran de la marca de justin bieber en aquel tiempo que se llamaban supra y costaban entre 800 y 900 soles esa zapatilla entonces cuando yo me fui a tacna encontré la misma zapatilla original en 300 soles señores miren la diferencia increíble su conversión mucho comercio barato rica comida la atención es excelente o sea qué más puedo decir súper barato buena atención buena comida y muchos lugares que visitas con comer rico y comprar cosas que se necesitan pensar en un ceviche en una jive gallina en un lomo saltado o un buen pisco sour peruano se me hace agua en la boca qué opinan y ustedes ya han visitado tacna déjenme saber su opinión aquí abajo en la caja de comentarios que los estaremos leyendo no me parece muy bien porque si en tu país no te está yendo bien y te recibe un país como perú que lo tiene todo me parece genial señores ahora yo no sé si te va a compartir este pensamiento mío a pesar de que tú estés en un país que te trata bien que te acogen como que si tú fuera de ahí siempre uno tiene en el corazón como que tu país es tu país saben por más que tú te en otro país pasándola bien que te teniendo mejor que en tu país siempre no tiene como ese pinita y de que guau cuánto me gustaría vivir en mi país si las cosas fueran diferentes saben entonces y nada por ejemplo yo estoy muy agradecido de los peruanos cómo se comportan conmigo cómo me han acogido en perú más que mi esposa es peruana no sé si hay varios ahí que lo saben entonces de verdad que mi respeto para la gente de perú y qué bien que los chilenos se quiten ese tabú de la rivalidad y todas esas cosas y que si el perú le abre las puertas que vayan a vivir ahí así que ya tú chaves déjame ahí tu opinión en los comentarios quiero saberlo deja tu like suscríbete así que ya tú chaves